Bueno pues hoy traemos un nuevo juego por el canal, el juego del típico Gangster. El juego que podemos jugar gracias a la buena que hay maestro que nos ha presentado la gate del juego. En su día de estrés que ha salido un día en este mes de abuelo. Y bueno, por lo que no he visto en esta cosa es un juego de estrategia del juego por todos. Y bueno, vamos a comenzar el tutorial para ver el juego del juego, así que ¡pau! Aquí te metes un poco en el papel del personaje, eres George Smith, 22 años estadounidense, vas a la ciudad de Chicago. En el amanecer de la edad dorada, blablabla, llegas a este cristal de cultura con un par de dólares en el bolsillo y un contacto de la familia. Te hospedas con tu tía Katherine Moretz, lleva un pequeño negocio en la ciudad y quiere acogerte a tu bala. Pero no quieres heredar el negocio familiar, sueñas con llegar a estar lo más alto y la situación actual le ofrece toda clase de comunidades a alguien como tú. Alguien que no tiene miedo a arriesgarse. En cuanto te bajas del tren y observas los recadillos y las masas infinitas lo comprendes. Está a punto de emprender una gran aventura. Te hay una gran aventura en la asta. Mon continuo. Lore 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 Tube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!